¡Buenos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy tenemos un vídeo ¿Me estáis viendo, no? Así yo lo clasificaría como Increíble, anonadante No sé cuál es la palabra ¿Queréis saber cómo se sobrevive a uno de vida? ¿O intentar sobrevivir? Cuando parece que todo está perdido Atentos, atentos a lo que me sucede Simplemente os digo que es una partida En la cual mato a gente Pero me pasan unas cosas Quiero que la veáis, que la observéis Y que me contéis si os ha pasado alguna vez Dicho todo No sé por qué tengo cogido el micro como si fuese aquí Bad Bunny Que comience el espectáculo ¿Qué he dicho, tío? Bueno, antes de comenzar en la partida También os quiero aclarar Que si en algún momento digo que no puedo salir De polvorín polvoriento, básicamente es porque estaba intentando Un reto, el cual se me fue De las manos, así que si queréis que haga Un reto bastante chulo en Fortnite, déjalo un like Y dicho todo, que comience El vídeo, vamos allá Vale, a ver si cae mucha gente porque normalmente suele caer muchísima peña aquí Cuidado Madre mía, que si está cayendo Vale, pues no veo a nadie Me parecía que caía más gente pero no sé Tres, vale, vale, vale Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho Vámonos por aquí Rápidamente, Rafita Corre Píete una escopeta Reza al papus Vale, ¿qué tenemos aquí? Cofre, 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 cofre Vale Vale, 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 vale Cuidado, Rafita Sal No me lo puedo creer yo Vale, muerto Pillamos la escopeta Pillamos la escopeta Pillamos la escopeta Vámonos Vámonos Abre esto Madre mía, madre mía ¿Dónde está la gente? No tengo fusil de asalto, eh Yo estoy aquí muy motivado Pero me pueden reventar en un segundo Oh, fusil de asalto Vale, perfecto Aquí hay alguien Pero si te estoy viendo Pero si te estoy viendo Vale, le he dado Vale, muerto Perfecto No nos ha dado ni una bala, tío Y tenemos a un tío con el franco A ver, vamos a cerrar la puerta Ok, vale Que pillamos, que pillamos Vale, hasta aquí Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Madre mía Cómo ha pillado Cómo ha pillado, chaval Cómo ha pillado Vale, pues tengo que aguantar en esta zona El máximo tiempo posible Porque Supuestamente Tengo que hacer esto, tío Y vamos a hacer esto también Ok ¿Dónde está la gente? Vale, creo que he visto a un tío No sé si lo he visto No estoy seguro No estoy seguro Uy, me han disparado Me han disparado ¿Lo he escuchado? Esto viene bastante bien La zagrada, chavales Vale Pues seguimos Seguimos en esta zona No podemos salir supuestamente de aquí, eh Vale, ahí sí que he visto a alguien Ahí sí que he visto a uno Uy, se están disparando No puedo salir de ese círculo, eh Pero si lo puedo matar Me lo llevo La estoy jugando mucho, eh Bro, bro, bro Vale, de aquí no puedo salir De aquí no puedo salir No, me caigo Vale Pero lo tengo aquí Lo tengo aquí Vale, muerto Ok Pillo las cosas Y me meto Ah, que está aquí Que está aquí Míralo Pero que hay otro más Pero esto que es, por Dios Vale, le tenemos Le tenemos, tío Le tenemos, por Dios Pero y ese hombre Ese hombre que es Rocky Balboa, tío Súmate Súmate Madre mía A dos de vida A dos de maldito vida Vale, vale Espero que tenga vida por el buen amor No me lo puedo creer No me lo creería No me lo creería Vale, vale Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Y Tiene Scar Tiene Scar Tiene Scar Vale Vale, ok No me lo puedo yo creer No me lo puedo yo creer No me lo puedo yo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo yo, chavales Que estoy a dos de vida Que estoy a dos de vida, chavales Me tengo que ir como sea, tío Esto que es, por Dios Que estoy a dos de maldito vida Nunca he estado tan cagado No, es que no puedo hacer nada Literalmente Vale Me piro Me piro Me piro No 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 No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Ese tío No, ese tío No Madre mía Madre mía No sé ni cómo estoy escapando, chavales No me lo puedo creer No había pillado No había pillado la fogata No he pillado la fogata Chavales, que voy a dos de vida Chavales, que voy a dos de vida No lo entiendo, tío Me piro Me piro por vida, tío Me piro por vida Bro, bro No hay vida por ninguna parte Me lo está diciendo en serio Que voy a dos de vida, tío Púntalo, tío Por allí Madre mía Que está todo lleno de gente, tío Que está aquí hasta el papa, tío Hasta el papa en el patimóvil No sé en qué momento he soltado la vida, tío Pero voy a dos de vida, tío Es que esto me parece a mí La mayor falta de respeto Nunca cometida en un En una vida, tío Bro, tío Si es que me van a reventar Si es que no puedo Si es que como me dé la tormenta Estoy muerto Madre mía Qué mala suerte, tío Qué maldita mala suerte Es que es una mala caída Y estoy Estoy en En Turquía Vale, 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 vale Tengo un plan B Tengo un plan B Tengo un plan B Tengo un plan B Vamos, que no me lo tiren 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 No sé si estoy ya bien de alto Vale Vale Madre mía Ya está No sé ni cómo estoy Capando de la tormenta Ni me preguntéis Ni me preguntéis Cae, 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 cae Cae encima, cae encima, cae encima Cae encima, cae encima, cae Vamos Vamos, Rafita Vamos, Rafita Madre mía, chavales Recordadme como un auténtico Euro, eh No, no, que no llego, eh Que no llego Que no llego Que no llego, eh Rafita, que no llegas Rafita, que no llegas Vamos Madre mía A dos de vida Es que esto no me lo puedo yo creer Esto no es real Literalmente esto no es real Os imagináis que ahora me revientan Madre mía Menos mal que tenía el trampolín Menos mal que tenía el trampolín Madre mía Vale Necesito vendas Necesito algo urgente Que no me encuentre con nadie Por favor, Rafita Solamente pido vendas, tío Pero por qué no No me lo puedo yo creer No me lo he podido creer Pero por qué Si yo había pillado una fogata, ¿no? El globo Chavales, es el globo nada Es el maldito globo nada Me puedo morir Lo sé Pero si no me la juego Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Ahí está mi victoria Ahí os lo digo Está o mi victoria o mi derrota Una de dos Así que Desearme suerte Ya está ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía! ¿Pero estáis viendo, tío, esto? ¿Estáis viendo cómo me he recuperado? No me lo puedo creer No Es que no me lo podría yo creer Vale, detenemos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Vale, vale Lo va a matar ese tío ¿Está muerto? No No me lo puedo creer Sin comentarios Ningunos Os lo prometo Que no sé si voy a subir esta partida Os lo digo en serio Que no sé si voy a subir esta partida Pero es la partida más Yo creo que Esta es la definición Esto es No sé si voy a subir este vídeo Pero si este vídeo lo he subido Es porque quiero que veáis Lo afortunado que soy Y la suerte Que he tenido en esta partida Es que yo Estoy flipando Lo que no me ha Es que lo que me ha pasado Corta Corta Hasta luego Corta 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 Corta